hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy dorieli y este día estamos en dino bash chicos por fin llegó el día hoy vamos a ver qué es lo que hay en el nivel 150 hubo pero qué es esto enhorabuena has completado de innovar y ha salvado el huevo pero por cuánto tiempo actualmente estamos trabajando en una segunda parte del juego si no quieres perderte el lanzamiento síguenos en instagram o facebook chicos va a haber la segunda parte y esto se va a poner súper bueno chicos esperemos que sea súper mejor que este este juego me ha gustado bastante vamos a ver acá en el nivel 150 qué es lo que tenemos me estaban diciendo en comentarios que no iba a hacer nada yo que todos los dinosaurios salían no sé la cosa como es ahí vienen los chiquitines ya ni me recuerdo los nombres chicos no me recuerdo cómo se llama este verde se llama escupito este es el trícer el estego aquí viene creo que es rambo esta escarchita por aquí en rock y los t-rex el espino otro mamut y chicos está también está ahí como se llama este ya se me olvidó no me lo recuerdo pero qué y eso fue todo no chicos y eso fue todo este es el nivel 150 no me lo creo no creo que este sea el nivel 150 aquí hemos cumplido una de estas misiones pero y ahora qué chicos ahora qué haremos no chicos eso es el nivel 150 por dios qué fue eso hoy no chicos qué hacemos ahora bueno vamos a ver el nivel 149 ese es el último nivel chicos yo no lo sabía yo pensaba que el nivel 150 nos iba a sorprender con algo súper bueno pero no así que vamos a repetir el nivel 149 para ver si lo puedo pasar otra vez pero vamos a usar otros dinosaurios vamos a estar usando al estego y a estos a los escupidor señor me creo que me dijeron que ocupara rocky porque si se recuerdan en el vídeo anterior yo pregunté yo les dije que me ayudaran para ver qué dinosaurios podría estar ocupando en el nivel 150 chicos pero ya vimos que no se puede ocupar ninguno o sea no lo podemos seleccionar porque todos los dinosaurios salen pero bueno vamos a ver qué tal me va en estos chicos voy a estar usando a un t-rex así así que vamos a ver chicos qué tal nos va con esta nueva estrategia este nuevo equipo y cuando ocupamos cuando ocupamos vamos a ocupar esta doble o esta no esta esta mejor bueno vamos a ver qué tal nos va en esta oportunidad con estos dinosaurios chicos en el nivel 149 vamos a mejorar el manzanito y hay que recordar que aquí salen mucho mucho gigantes ahí vienen ya saliendo los trogloditas gigantes así que les vamos a empezar a lanzar estas bolas vamos a sacar al estego y quiero ver rocky creo que no les va a hacer nada a estos pero bueno vamos a intentarlo no no les hace nada vamos a congelarlos ay aquí venía otro falso no que venía este falso no chicos ay ay le dimos le dimos le dimos le dimos vamos a lanzarle esta roca a congelar aquí chicos me va a tocar que usar bastante estos proyectiles que tenemos en la parte de arriba porque los dinosaurios que he agarrado ahorita son un poco débiles pero bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si con este equipo no no funciona y podemos pasarlo y si no pues no importa vamos a seguir viendo con cuáles dinosaurios es mejor aunque creo que sí con los con el espino los t-rex lo pasamos bien bien al ras digamos la vez pasada porque si nos costó muchísimo pasarlo pero ay 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 viene ese no vamos a congelar vamos a congelarlo no oye óyeme qué te pasa vamos a congelar aquí a este chamán y ahí viene uno de esos falsos y se fue el falso allí no t-rex lluvia meteoritos vamos 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 y sacamos a roky no roky no hace nada pero qué te pasa roky qué te pasa no hace nada roky no 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 congelados congelamos a todos vamos a ver aquí vamos a acabar con estos dos chamanes que vienen ahí vienen dos chamanes vamos a lanzar otra lluvia de meteoritos aquí vamos a usar bastante esos proyectiles chicos uy no el huevo el huevo el huevo no pero por qué no chicos no 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 pudimos no pudimos contra ellos chicos no no puede ser bueno vamos a utilizar vamos a utilizar a otros creo que estos no funcionan tan bien ahí no chicos si es que el súper poderoso es el espino el otro es el escarchita voy a usar quiero ver cuál t-rex no ese t-rex es más poderoso y quiero ver vamos a usar el tricer tiene 74 y el 320 de vida bueno vamos a usar el mamut aunque yo creo que el mamut solo una vez lo podemos sacar pero bueno vamos a hacer este otro equipo y esta será la última oportunidad chicos porque no quiero que se me alargue mucho el vídeo estos vídeos de dinobash salen súper largos y este nivel es súper larguísimo vamos a ver si aquí podemos congelar a estos trogloditas gigantes y ya va a venir saliendo aquí los trogloditas falsos ahí vienen y vamos a lanzar esta para congelarlos aquí que se queden allí y no se muevan vamos a sacar a escarchita para que empiece a congelar a estos que vienen volando aquí arriba vamos a calcular a estos trogloditas vamos a calcular vamos a calcular vamos a calcular aquí que le pegue esta bola ay no ay no 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 le di no le di no le di no le di vamos a ver con esta ahí si le di y hacemos un poquito de tiempo para que le pueda congelar a todos estos falsos que vienen aquí si lo pudimos lograr chicos me derrotaron ya a esto al t-rex ay ya ni sabía de quién era no chicos si es que este nivel es de los más difíciles y aquí viene este chamán vamos a ver si lo puedo congelar con esta si lo congelé pero no lo acabo así que vamos a ay no se va a curar se va a curar se va a curar lo acabamos chicos que bien oh 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 bueno ya salió aquí el espino veo que tiene poca vida pero que pasó espino si esa es la vida del espino no pero que ha pasado aquí porque tiene poca vida me lo han acabado muchos chicos oh no 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 vamos a ver acá acá vienen estos ya vamos a congelarlos para acabar rápido este nivel vamos a ver uy ahí viene este falso ahí lo detuvimos para darle tiempo a que venga ese otro vamos a lanzarle este congelado aquí acabamos con todo ay no 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 llueve meteoritos acaben con ellos por favor acabaron con ellos si uy pensé que no pensé que no pensé que no los iban a acabar chicos ya estaban hasta ya no y estaban acabando con mi huevito vamos a congelar los otra vez a estos vamos a ver acá quién viene vamos a congelarlo y y vamos a ver aquí vamos a seguir lanzándole estas uy 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 acá tenemos congelado este vamos a lanzar otra lluvia de meteoritos hoy nos vamos a acabar todos estos proyectiles que tenemos acá arriba chicos esas son unas buenas ayudas vamos a ver aquí uy mamut mamut se me fue y yo no me había fijado vamos a ver acá eh ya no vienen otros vamos a congelarlos uy t-rex que te pasa ay y el espino ya está más para allá que para acá ya está cerquita de acabarse su vida no vamos a congelarlos esta es la última congelación chicos la última congelación que le podemos hacer ya no tenemos más vamos a hacer una lluvia de meteoritos ahí está y vamos a acabar con estos no espino se fue el espino vean aquí ya le pegamos bastante ah vamos a guardar esta todavía no vamos a lanzarle una bola de estas a esto que están aquí uy no no les hice nada no y quiero acabar con esta catapulta por favor quiero acabar con la catapulta pero no puedo no puedo no puedo vamos a hacer otra lluvia de meteoritos aquí a estos sacamos a otro dinosaurio ya se me están acabando los meteoritos chicos y estas catapultas feas horribles no no le hice nada ay no ya tan cerca del huevito vamos a congelar a este espero que lo pueda congelar por favor sí 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 se congeló vamos a congelar a estos aquí vamos a lanzarle a estos y acá vamos a lanzar una lluvia de meteoritos uy pero no les hice nada vamos vamos por favor vamos por favor vamos bien 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 bueno ahora vamos a ver si podemos congelar estas catapultas hay que acabarlas súper rápido vamos por favor ya acabamos con una uy no 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 congelamos a estos no puede ser vamos 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 por qué 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 vienen caminando o no o no 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 se acercan se acercan se acercan vamos a lanzar una de estas tal vez acabamos con estos chiquitines no chicos no acabamos con ellos vamos a ver por favor por favorcito acá está la catapulta vamos a ver si la podemos congelar aquí por favor por favor sal 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 uy no pero no le di vamos a lanzar otra lluvia ahí sí le dimos vamos a ver si podemos acabar con este por favor vamos a acabar con este por favor por favor uy sí 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 pensé que no lo íbamos a poder lograr pero sí lo logramos chicos a puras penas pero lo logramos y ya no tengo más lluvia de meteoritos así que vamos a estar ocupando todas estas bolas chicos vamos a ver si así podemos vamos a ver aquí vamos a tratar de congelar a todas estas catapultas que tenemos aquí uy se salvó el chamán no no puede ser vamos a ver si podemos con esto congelense no allá solo estas catapultas creo que están y estos troglotas gigantes vamos a ver vamos a ver el espino se me sale no espino vamos a acabar con estos grandes no no acabamos vamos a ver aquí con estos estas bolas gigantescas vamos a seguir congelando a estos sí sí solo una catapulta no ya acabamos las catapultas uff yo creo que estos son los últimos ya así que están acabando con ellos súper rápido y sí chicos uff acabamos con todo nos quedamos sin ningún proyectil de todos los ocupamos no puede ser este nivel sí que es súper súper difícil tenemos que tener bastante de esos otros proyectiles y poder acabar con ellos rápido porque si no pues no se puede chicos necesitamos bastante ayuda con esos en este nivel este nivel sí creo que es el de los más difíciles y bueno les quiero comentar que en el próximo vídeo chicos les voy a mostrar cómo es que yo puedo tener todas estas gemas y todas estas monedas para que ustedes puedan descargarse este juego y puedan tener todos los dinosaurios súper súper rápido a nivel máximo así como yo y tener todos los dinosaurios dinosaurios con diamantes dinosaurios normales y tenerlos todos así al máximo igual que los proyectiles y tener proyectiles más rápido y todo eso activado así que esperen el próximo vídeo chicos yo aquí me voy a quedar con este espero que les haya gustado el vídeo chicos y si les gustó regálenme muchos muchos deditos arriba suscríbanse a mi canal para ver más vídeos y nos vemos hasta el próximo vídeo bye 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 bye